Cuando usted me conoció, yo no era una cualquiera. Yo me entregué a usted por necesidad. Y ahora sé que para entregarse a un hombre por completo uno tiene que querer. ¿Ah, sí? ¿Y tú cómo vas a saber eso si nunca has querido a nadie? ¿O qué, lo dices por Sacramento que acaba de regresar? Deje a Sacramento en paz. Ese es otro hombre que me trata como una basura. Pues claro, ¿qué esperabas? A la calle del consuelo se viene a aprender a complacer, no a aprender a amar. ¿Y si no lo hago, qué? Tú y yo tenemos un trato. Tú te metiste a este oficio. Y ahora me cumples. Es ahora que le pregunto a tus hermanas quién te tiene tan confundida, ¿eh? ¿Cómo? ¿Cómo es que se llama tu hermana menor, Beba? ¿Por qué no la llama? Para que veas de lo que soy capaz. ¡Beba! ¡A mis hermanas no las metas en esto! ¡A mis hermanas no las metas en esto!